Hola, hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya saben a dónde estoy. Hoy ando antojada de algo dulce, les diré. Como deben ser una receta dulce. Así que vamos a ver qué se me ocurre. Me muero por unos encanelados, pero sé que eso va a ser muy difícil. Sé que podemos hacer granola. ¿Qué les parece? Compramos nueces, compramos avena. ¿Qué tal si lo hacemos con jengibre? Y, no sé, voy a pensar en algo. Cacahuate. Bueno, me voy a llevar eso porque ocupo jengibre. Va, gracias, doñana. Doñana no tiene nueces, entonces vamos a ir a buscar otro lado. Vamos a ver si acá encontramos. Necesitas ricas. Yo no sé qué tiene hoy. Que todo lo veo como más bonito hoy. ¿Qué será? Buenas. ¿Soy yo? ¿O qué pasa? Bien, qué lindo. No le digo. ¿Qué pasa hoy? Oiga, ¿por qué veo tan bonito todo hoy? Estoy pensando que le podamos poner coco rallado, jengibre, almendras que tengo en mi casa, a la granola. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Hay gente comiendo piloncitos de coco. Y adivinen quién quiere uno. Yo. Quiero ver. Cuántos meses? Veinte. ¿Cuántas llevas? Cuánto. Cuánto. Cuántas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.